Para personas que no me conocen, soy Carlos Rubilla y lo que vamos a hablar ahora es de aquellas cosas que la Virgen y el Señor están preparando para que la vida sea una vida como Él la soñó. Él tiene un sueño maravilloso para cada uno de nosotros y el enemigo se ha encargado de destruir de una u otra forma ese sueño de Dios en nuestra vida. Pero a través de lo que vamos a hacer hoy, le vamos a dar la oportunidad a Dios de que reconstruya ese sueño, de que aquella creación maravillosa que fue engendrada en su corazón, se haga concreta en nuestra vida. Amén. Y vamos a entregarle en un breve momento de oración nuestra historia a la Virgen María. A los pies de esta imagen queremos entregar nuestra historia desde el momento de nuestra gestación, cuando estábamos en la abuelita de nuestra mamá, cuando nacimos, cuando éramos niñas, le vamos a entregar nuestra vida a María. Para que ella se la presente a Jesús en este día, en esta preparación que estamos teniendo para consagrarnos a Él. Bueno, ustedes ya saben que el cantante que es Carlos Segura, yo solamente soy un aficionado a la que me rastro. Algo de empeño raro. Pero igual podemos orar juntos. Lo más esposo es que Dios es un ser incomparable. Y vamos a cantar esa frase. Canta con el corazón. Mientras volvamos a cantar, anda recorriendo tu vida. Y tu historia. Y anda abriéndole las puertas al Señor, para que Él haga cosas incomparables y maravillosas en tu vida. Incomparables y maravillosas en tu vida. Oiga, va a cantar. Incomparables y maravillosas en tu vida. Es la última vez. Incomparables y maravillosas en tu vida. 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 que abro las puertas de mi vida desde el momento en que estaba en la huelita de mi mamá cuando nací cuando era niño cuando fui joven cuando fui adolescente hasta este día ven Espíritu Santo a recorrer toda mi historia ven bajo la invocación y la protección del Inmaculado en el corazón de María Amén 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 Bien Video que recibe Vamos a entrar en quiero que salgan su Biblia por favor y busquemos un texto Tenemos un breve momento pero Dios quiere hacer maravillas siempre vamos a entrar ¿cierto? Quiero que vayamos a Lucas 18 versículo 17 Lucas 18 versículo 18 Siempre que hablamos de Dios o leemos un texto yo les digo que tenemos que elegir uno de los personajes uno de los personajes que está ahí y vivir junto a ese personaje la historia que se está narrando en Lucas 18 vamos a ver juntos la historia del joven rico aquí hay dos personas el joven rico y Jesús lamentablemente el puesto de Jesús ya está ocupado así que tú vas a ser ese joven rico o esa joven rica y vamos a presentar al señor de salida no hay nada esta misma esta misma palabra este mismo encuentro del joven rico con Jesús también está en Mateo pero como estamos hablando de un retiro de María lo vamos a ver en Lucas que es el evangelio mariano es el evangelio que tiene la mirada desde María así que vamos a ir a Lucas 18 18 ¿lo encontraron? sí vamos a leer juntos Lucas 18 18 a mí me ya me llamó la atención de hecho el título en Lucas 18 18 dice el que no quiso seguir a Jesús de hecho si uno lee el texto aquí no dice que él no lo siguió pero si uno lo lee de Mateo dice el joven rico antes de leerlo nosotros ya sabemos la historia ¿cierto? pero Lucas nos enseña siempre de un más allá por eso lo primero es como Mateo cuando uno está empezando a aprender de la Biblia Lucas siempre y en todo el evangelio en realidad nos da la posibilidad de profundizar aún más allá cuando nosotros tenemos una parábola a veces nos quedamos con lo aparente pero yo les quiero pedir que ahora cuando veamos este texto vayamos más allá le permitamos al Espíritu Santo que nos lleve y nos conduzca más allá nosotros en nuestra mente somos seres tan complejos no sé si hay un psicólogo acá pero en nuestra mente en nuestro consciente y en nuestro subconsciente tenemos tantas cosas guardadas que nos hacen cerrar la puerta a muchas situaciones incluso a Dios ¿por qué digo esto antes de leer el texto y no después cuando lo analizamos? para permitir al Espíritu Santo y abrirle esas puertas para que él entre ¿por qué? porque cuando yo digo vamos a leer el pasaje del joven rico que se encuentra con Jesús nosotros decimos ay ya yo no soy ese joven rico porque yo no soy rico y desde este momento yo ya le negué la posibilidad a Dios de que me regale lo que nos está regalando en el texto bíblico porque aquí hay un regalo hay una riqueza para nosotros entonces cuando yo le digo a Dios no yo no soy ese joven rico yo le estoy diciendo Señor yo no quiero ese regalo para mí eso no lo necesito eso es lo que le estamos diciendo a Dios por eso yo le decía que cuando leamos un texto bíblico nosotros ocupemos uno de los lugares como protagonistas y en este momento tú eres el joven rico independiente de cuál sea tu pobreza o cuál sea tu riqueza y eso lo vamos a analizar adelante pero tú vas a ser el joven rico ya amén bueno comenzamos cierto hombre importante le preguntó maestro bueno ¿qué tengo que hacer para heredar la vida interna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? solo Dios es bueno nadie más ahí se refería a Pablo ¿cierto? ya sabes los mandamientos no cometas adulterio no mates no robes no levantes falsos testimonios honra a tu padre y a tu madre pero él contestó todo esto lo ha cumplido ya desde joven ¿se acuerdan que en el retiro pasado hablamos de los mandamientos? sí muy bien al oír esto Jesús le dijo todavía te falta una cosa vende todo lo que tienes reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo después ven y sigue ante tal respuesta el hombre se puso triste porque era muy rico al verlo dijo Jesús qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que tienen riquezas es más fácil para un camello pasar por el ojo de una buja que para un rico entrar en el reino de Dios los presentes dijeron ¿quién podrá salvarse entonces? Jesús respondió lo que es imposible para los hombres es posible para Dios o sea para Dios nada es imposible y aquí aparece un personaje maravilloso que es Pedro que nunca ha cachado en esta palabra y le dijo ya ves que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido Jesús respondió yo les aseguro que ninguno que dejara casa esposo hermanos padres o hijos a causa del reino de Dios se quedará sin mucho más en el tiempo presente y en el mundo venidero la vida eterna para hablar de Dios bien ¿ves? ¿te das cuenta que ninguna parte dice que él no lo siguió? ¿se dieron cuenta de eso? pero el título ya lo condena dice el que no quiso seguir a Jesús aquí no dice que no lo siguió aquí lo que se dice es que es muy difícil seguir a Dios cuando uno tiene violencias ¿cuál es tu nombre hermano? ¿yo? ¿sí? Verónica 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 nos dijo nos dio su testimonio y nos dijo que que ella no pudo cumplir los 33 días de reparación y eso es ser pobre eso es ser pobre delante de Dios es decir ¿sabes qué? yo ni siquiera tuve la fuerza o no sabemos cuál fue el motivo para poder cumplir con ese compromiso también hubo hubieron unas personas tú que nos contaste que tampoco tenían el tiempo para hacerlo pero se la inginieron de tal forma de juntarse una vez en la semana una persona rica no tiene necesidades en el presente están satisfechas sus necesidades entonces no requiere de alguien que lo salva de alguien que lo retima no tiene esa necesidad latente de tener hambre de tener sed de pasar frío ¿ustedes han pasado hambre? ¿alguno? o sed o frío saben que es una necesidad es un estado de estrés es un estado angustioso donde uno necesita ayuda y ojalá estuviera esa mano cercana cuando uno tiene todo lo que desea no necesita un Dios que le salve no necesita pedir a Dios Señor no fui capaz o María no fui capaz de cumplir los 33 días pero aún así aquí estoy eso es ser pobre ¿no? eso es ser pobre la necesidad ¿y saben qué? a Dios le encanta eso le encanta que nosotros nos sentamos necesitados de Él necesitados de Dios pero si nosotros tenemos todo resuelto nosotros en nuestra vida no vamos a necesitar a Dios si nosotros tenemos todo resuelto no tenemos enfermedades no tenemos tristeza yo sé que no es así todos la tenemos pero si nosotros no tenemos esa necesidad de Dios Él no puede venir a nuestra ayuda nosotros necesitamos invocarlo para que Él venga una vez me contaba esto que una persona extranjera le preguntaba a un amigo oye ¿dónde está la calle en San Francisco? y le decía es la calle que viene resulta que la calle no viene uno tiene que ir a la calle ¿cierto? aquí pasa lo mismo si a ti me dice la calle que viene y te queda esperando vas a morir ahí y la calle no va a llegar tú tienes que ir a la calle lo mismo es a Dios tú tienes que ir donde Dios tú tienes que decirle Señor este es el que soy esto es lo que tengo y este es mi dolor este es mi trauma esta es mi necesidad y quise empezar eso con este texto y con este por lo loco por así decirlo mi testimonio porque yo vivo de una familia rica mis papás eran empresarios y nosotros fuimos criados por seis nanas éramos seis hijos y mi experiencia con María partió desde ahí yo sufrí el abandono de mis padres por su riqueza porque ellos pasaban en la fiesta del Jetser en Santiago eran amigos de Paulín de Cardón de toda la gente de Jetser y nosotros teníamos como imagen materna y paterna a unas nanas y al frente de nosotros vivía una mamá con dos hijas que no tenían niños y nos adoptaban nosotros como muñecos vivientes entonces era para ellos como imagínense el pelón pero que caminaban que hacían entonces ellos ellas estaban felices con nosotros pero al ir creciendo yo me daba cuenta que en mi corazón había un gran vacío y ese vacío esa necesidad era justamente eso no tenía una madre no tenía un padre a pesar de que estaban presentes obvio en mi casa no faltaba nada pero mi razón faltaba la más importante el amor de una mamá el amor de un papá y yo como niño tenía una gran necesidad que yo le dije a María tú vas a ser mi madre y desde ahí en adelante empezó una historia maravillosa para mí no lejana de dolores no lejana de cruces y de sufrimientos pero sí con la compañía de ella y a través de esa aceptación de María como mi madre yo siento tan chiquito voy a aceptar y perdonar a mi mamá con el tiempo mi mamá llegó a ser mi mejor amiga mi mejor madre nos comunicaba incluso con las miradas ¿te acuerdan que eso lo comentaba la otra vez? a veces ella me decía pásame el este que está arriba de la esta y yo sabía lo que me estaba diciendo no sé si la pasó mi casa pasa de eso ¿me puede pasar el este que está arriba de la esta? y esa comunicación con mi mamá nació desde el perdón es necesario que esa pobreza que hay en nuestra alma del amor de mamá hablando del texto del joven rico sea llenada por María no importa cuál sea tu tu historia tu relación con tu mamá ya sea presente ausente una mamá amorosa ruda yo te quiero pedir que seas valiente y que entreguen tu corazón y tu historia aquí a en la mañana lo que vamos a hacer ahora le vamos a entregar el nombre de la mamá a la Virgen ¿ya? el Señor ya está tocando los corazones nosotros no nos distraigamos ¿bien? ¿cómo se llama tu mamá? por la hija nos pide María a vos sabible gracias de nuevo con mayor entrega María te entregamos a nuestras madres terrenos para que tú reconstruyas esa historia de madre y reconstruyas en mi vida la imagen de madre y de padre de tal forma de que sea restaurada mi psiquis mi espíritu mi alma gracias gracias el abandono de una madre es lo más duro que una persona puede tener y a mí me tocó eso vivir el abandono de una mamá pero no porque no me amara sino porque para ella era más importante en ese momento en ese momento yo no la juro porque ya la perdoné vivir su situación su realidad entonces ella llegaba la noche después de su de administrar la empresa después de haberse encontrado con la gente de la farándula que eran sus amigos habemos a nosotros y nosotros ya estábamos durmiendo nosotros ya estábamos no disponibles para recibir una caricia quizá ella me feliciaba quizá ella me decía duerme mi niño hermoso pero yo no sabía y todas esas caricias de mamá todas esas consuelas de mamá que yo necesité me lo fue entregando María es tan necesario sentirse pobre ante la Virgen para que ella lo lleve si uno se siente como rico delante de María no va a recibir esa caricia no va a recibir ese consuelo porque ante ella no lo necesito por eso la palabra del joven rico y yo descubrí con la vida que al final rico no es el que lo tiene todo rico es el que necesita de muy poco para ser feliz lo que yo más necesitaba en ese momento era un te amo era un hijo yo estoy aquí contigo era mira te preparé una sopita después más adelante lo viví con ella y vivimos incluso la pobreza porque había rapado estafaron y después vivimos con una pobreza tremenda el tema es que la relación entre un hijo y una madre no lo puede sufrir nadie solamente nadie así que esa necesidad de tu vida esa carencia que tú albergas en tu corazón y en tu subconsciente de la de la caricia de la falta de comprensión y de amor de una madre solamente para ella la puede tocar y para consagrarnos a Jesús a través de ella necesitamos de estar reconciliados reconciliados con nuestras mamás independiente cual sea tu relación con tu mamá cual fue la relación con tu mamá desde mi testimonio y te invito a que juntos por el motivo que el Espíritu Santo quiera mostrar hoy la perdonemos ¿te atreves? estos retinos son maravantes María digamos juntos María María hoy quiero perdonar hoy quiero perdonar a mi madre a mi madre la perdono y la dejo en tu corazón y la dejo en tu corazón en tu corazón restaura en mí la imagen materna la imagen materna y la imagen de mujer mi mamita mi mamita falleció hace cinco años y también esa pérdida de mamá cara en nuestro corazón a lo mejor alguno de ustedes es huérfano o alguna de ustedes nunca tuvo mamá o tuvo una mamá y en realidad es como que nunca la hubo pero hoy María te va a donar hoy María te va a acariciar no importa si visite la 33.000 no importa si no rezaste los rosagros una madre ama solamente porque no necesita un motivo no necesita una excusa para que tú recibas su amor y fue tan maravilloso la reconciliación que yo tuve con mi mamá porque cuando yo me recuerdo de una etapa cuando como ella estaba tan ausente en mi vida y las personas que estaban al frente fueron las que me criaron aparte de las nanas la mamá con sus dos hijas la mamá terminó siendo la madrina de autismo porque mi mamá se dio cuenta del lazo que se hizo y a ella yo le decía Marita que también falleció y las dos hijas ellas tres más María eran mi mamá todavía tenía cuatro mamás pero yo me acuerdo que cuando yo era pequeño una vez mi mamá me fue a buscar a la casa de ellas que era al frente y me dijo hijo vamos y yo le dije no tú no eres mi mamá y en mi corazón estaba ese resentimiento por el abandono entonces yo tuve que entrar en una etapa de perdón hacia mi mamá me acuerdo también que una vez bueno ya les conté que nosotros teníamos una buena situación económica pero yo me acuerdo que una vez yo le pedí a mi mamá para un cumpleaños que me regalara algo muy pequeñito que era una imagen de María me dijo hijo ¿qué quieres para el cumpleaños? y le dije mira te voy a pedir algo súper sencillo pero yo creo que eso me haría muchas veces quiero que me regales una imagen pequeñita de la virgen que viene como en un vidrio que está como encapsulado yo quiero tener eso para rezar me dijo ya yo te lo voy a regalar pero ella no estaba en orden no se acordó era muy simple para ir a buscar era muy simple y entre todas sus preocupaciones nunca se acordó hasta que después con los años ella me hizo ese rebar pero ella cuando era adulto nosotros vivíamos aquí en Santiago Centro la quinta normal y cuando éramos pequeños íbamos caminando hacia la gruta de la que estamos concepcionando todo lejos y nos íbamos caminando a la gruta de Lourdes y la relación con María fue creciendo con el tiempo fue creciendo yo me acuerdo que una vez nosotros con una amiga decíamos ¿cómo estás? presidenta de los desobedientes bien y tú secretario de los desobedientes y nos tratamos en juego así porque éramos juguetos pero no nos estábamos dando cuenta que estábamos ofendiendo a Dios entonces le pedimos perdón porque en un momento Dios nos reveló que eso no le gustaba que ese juego no le gustaba entonces nosotros le dijimos hicimos el perdón esto esto es que yo me se los conté pero quiero hablar de una parte y dijimos vamos a obedecer de ahora en adelante y vamos a obedecer tanto que ahora mismo dinos lo que tú quieres que hagamos y en nuestro corazón sentimos que teníamos que ir a un lugar mariano y fuimos a la gruta de Lourdes y cuando llegamos a ese lugar el padre porque la historia se las conté pero quiero retomar esa parte el padre que nos recibió sin conocerme me dijo hijo hace tanto tiempo que no venías y como una persona que no te conoce te dice eso yo supe inmediatamente que era la virgen que me estaba diciendo que me estuvo esperando todos esos años a que fuera donde ella en Lourdes pasan cosas maravillosas tú sabes que la virgen de Lourdes se caracteriza porque a través del agua ella sana no ella sino que ella le pide a su hijo que sane a las enfermos ¿cierto? a través de esa agua Santa Bernadita a través de la humillación cavó en el lodo ¿cierto? en la tierra obedeciendo escucha lo que estamos diciendo obedeciendo que era el mismo testimonio y de ahí salió un material de agua y hasta el día de hoy en Lourdes las personas que se mojan con quien beben de esa agua son sanos por la intercesión de María a su divino hijo hoy yo le voy a pedir a María mi regalona mi mamita del cielo aquella que me acompaña en cada misión aquella que me ayudó a decirle que sí a Dios que esa agua pura baña sus corazones y restaura la imagen de María para que podamos recibirla a ella y a través de esa agua podamos recibir a Jesús lo que más le agrada a Dios es que nos sentamos necesitados necesitados de Dios necesitados de su misericordia hasta el más grande negador necesita de la misericordia mira que hay un libro que se llama María Reina y Madre de Misericordia que es una explicación extensa de la sangre se llama María Madre Reina de Misericordia y yo elegí tres frases que quiero compartir con ustedes me pregunta San Bernardo ¿por qué la iglesia llama a la Virgen María Reina de Misericordia? y responde San Bernardo para que todos recordemos que María reparte los tesoros de la misericordia de Dios a manos llenas habiendo recibido permiso del Señor para distribuirlos a todos los que ella quiera ayudar y con toda la abundancia que ella quiera así que no hay pecador por grande que hayan sido sus pecados que llegue a perderse si obtiene que la Virgen María le proteja que lindo ¿no? todos lo que hicieron lo hicieron los 33 días y le pedimos a ella vamos a tener misericordia San Bernardo también nos clama ¿acaso es que podrás oh María negar el socorro y la ayuda a los miserables? si tú eres la reina de la misericordia cuanto más miserables somos más dignos somos de tu misericordia tú eres reina de la misericordia y yo un pecador muy miserable por lo tanto soy merecedor de que sientas por mí una especial compasión te suplico que sigas trabajando para salvarnos a nosotros los pecadores María es reina ¿por qué María es reina? a ver ¿por qué María es reina? ¿por qué María es reina? a mí me enseñaron en la universidad yo recién aprendí eso cuando estaba ahí que cuando uno hace una definición haciendo la misma respuesta es como en varios o sea yo no puedo decir ella es reina porque fue coronada es como decir ella es reina porque fue reina no tenemos que buscar otra explicación es como decir eso es negro porque es negro intentemos de profundizar un poco pero yo lo profundicé y lo voy a tirar a los salvavidas porque es madre del rey muy bien esa es la respuesta porque nosotros estamos preparándonos para eso María es reina porque la mamá de un rey evidentemente es la reina y Jesús cuando compareció ante Pilatos le preguntaron ¿tú eres rey? ¿y el que dijo? tú lo has dicho sí tú lo has dicho entonces él fue rey y en ese momento quedó establecido que obviamente que la madre del rey es reina María por lo tanto es reina de misericordia ¿por qué? porque ella fue dentro de todas las misiones que tiene elegida para administrar los tesoros de la reina ¿cuán grande debe ser nuestra confianza en esta reina sabiendo que es tan poderosa ante Dios y tan llena de misericordia que ninguno de nosotros excluye de su compasión y de sus favores la Santísima Virgen le dijo a Santa Brígida escuchen esto fue la misma Virgen que le habló a Santa Brígida con estas palabras yo soy la madre de misericordia alegría para quienes se comportan bien y vuelta para los pecadores para que ellos logren volver a Dios no hay pecador tan malvado que se vea privado de misericordia y cuando intercedo por ellos los ataca menos el demonio no hay ninguno por más malo que haya sido que invocando mi favor en esta vida no pueda volver a ser amigo de Dios y gozar de su perdón con razón me llaman madre de misericordia porque la misericordia de Dios me hizo ser misericordiosa que linda porque la misericordia de Dios me hizo ser misericordiosa sería verdaderamente desdichado quien judiendo pedirme ayuda no lo hace y se condena siendo como yo soy tan compasiva con todos y deseando tanto ayudar a los pecadores quiero detenerme en esta parte que dice la misericordia de Dios me hizo misericordiosa María alojó en su vientre a Jesús y al alojar en su vientre a Jesús se hizo cómplice también con su sí del plan de salvación de Dios ayer lo comentaba con una hermana que el Señor me mostraba que Dios es el gran fuego ¿cierto? porque hay muchas formas que describen a Dios y él se presentó en una vez a uno de sus profetas como la salsa al viento y él me mostraba esa visión que él es el fuego el gran fuego y nosotros somos sus llamitas nosotros que estamos elegidos porque aunque no lo creas tú has sido elegido elegida para consagrarte a Dios uno dice sí yo opté por esto y no me más allá pero la verdad es que tú estás siendo merecedor y estás recibiendo y a punto de recibir un gran regalo por voluntad de Dios y comentábamos justamente eso que muchas veces nosotros nos vemos más allá de las cosas que Dios quiere regalarnos y en ese sentido muchas veces nosotros decimos Señor sana de esto liberame de esto y hasta aquí llega incluso cuando nos toca dar los testimonios a veces no nos atrevemos a contarlo pero Dios quiere mucho más que eso por ahí una hermana dijo que había recibido tantas cosas y tantos beneficios en este tiempo de preparación que no podía guardárselos para sí como que tenía esa necesidad de contarlos a otros bueno Dios te está sanando Dios te está preparando para que tú ayudes a otros lo que tú estás viviendo y esta es una revelación de Dios importante ya sea muy traumático como una violación o no tan traumático como un abandono en mi caso Dios te está sanando para que tú ayudes a otros si para ti es difícil que conoces a Dios que estás cerca de María que estás a punto de consagrarte a la Virgen como será para aquellos que no conocen a Dios piensa por un momento como será para aquellos que están dejo de Dios que nunca han escuchado que hay un Dios que los ama que hay un Dios que ha entregado su vida por ellos por eso Dios también te eligió a ti para apresurar ese proceso en ti para hacerlo más rápido y menos doloroso pero a la vez para que tú siendo pleno lleno de esa gracia de Dios rebalse en ti la plenitud y tú puedas también contagiar y ayudar a otros por eso la Virgen a través de esta consagración nos está haciendo y nos está instruyendo como especialistas en lo que nosotros estamos viviendo por ejemplo si tú fuiste abandonado como en mi caso porque mamá van a llegar a ti las personas que fueron abandonadas porque María es tan delicada como la boda de Cana que va a hacer que esas personas que sufrieron abandono se acerquen a ti pero tú como ya estás sano vas a saber qué decirles vas a poder decir que yo no viví sé lo que estás sintiendo pero a mí me ayudó Dios a mí me ayudó María así que yo te quiero pedir que ese proceso de sanación ese proceso que tú estás viviendo ese dolor lo trasientas al cielo no sea solamente algo doloroso porque si Dios lo permitió es porque de ahí nacerán ríos ríos de agua de agua ríos que mojen que refresquen el corazón de aquellos que no conocen a Dios amén muy bien lo que más le gusta a Dios es que nosotros reconozcamos que Él no se equivocó cuando nos creó que Él no se equivocó en la familia que nos puso con la mamá que nos puso yo por lo menos tengo la certeza que Dios no se equivocó en ponerme la guatita de mi mamá Dios no se equivocó en los hermanos y las hermanas que puso en ti quizás nosotros no lo comprendemos pero Él no se equivocó Dios es perfecto pero nosotros tenemos que abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón para poder abrirnos a la certeza de que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que todo lo sabe y que todo lo hace para el bien de aquellos que lo aman romanos 8 28 todo lo hace para el bien de aquellos que lo aman Dios no se equivocó en la profesión que elegiste Él la puso en tu corazón Dios no se equivocó en la cantidad de hermanos por más que me lees con tu hermana me tiré los platos por la cabeza Él tiene un propósito trasciende mira más allá de lo aparente anda más allá no seas como las personas del mundo Dios tiene algo maravilloso guardado un tesoro escondido en tu corazón y en tu familia la historia que hay en tu vida es una historia que Dios quiere contar al mundo pero si tú te quedas callado si tú te quedas callado esa historia no será contada Dios te eligió para contar a través de tu testimonio de vida una historia de salvación de su mano poderosa donde la misericordia de Dios se hace presente y esa misericordia de Dios se transmite a otras personas por eso es importante que no te quedes en silencio y las oportunidades son miles muchas en la micro en el metro en tu colegio en tu trabajo en la universidad donde tú estás Dios quiere que nos sintamos necesitados de su misericordia para que a la vez seamos instrumentos de misericordia para otros de su misericordia de su misericordia de su misericordia